Aun cuando se estipula el derecho a la salud y la asistencia médica como un derecho universal, un gran porcentaje de personas a lo largo de América Latina no consiguen beneficiarse de una cobertura médica. El acceso a los sistemas de salud pública es en realidad muy limitado para muchas personas. Esto ha provocado una serie de complicaciones para quienes requieren de tratamientos específicos constantes, como el caso de Juan, un paciente con insuficiencia renal en Venezuela. Acceder a atención médica en Venezuela es cada vez más difícil. Casos como el de Juan Villamizar, paciente renal, se repiten una y otra vez en busca de un espacio para realizarse regularmente una diálisis que le permita seguir con vida. Esto es dramático. Realmente estamos esperando a ver si se busca de solucionar esto, acomodar esto. Porque, oye, ¿sabes cuántas personas hay que no alcanzan con esos centros? Eso no da gasto. Tienes que hacer miles y miles y miles de diálisis. Hipertenso y diabético, una subida de tensión lo mandó a la emergencia de un hospital en el que pasó más de 20 días internado. Los médicos informaron que sus riñones funcionaban a 10%. Una vez dado de alta, empezó el calvario de la familia por continuar el tratamiento. Luego de semanas y después de tocar puertas en decenas de hospitales, su hijo le consiguió el cupo en el Centro de Diálisis Hugo Chávez, en Caracas. El sistema de atención de enfermos renales se desplomó desde 2015, según un informe de la Coalición de Organizadores por el Derecho a la Salud y la Vida, CODEVIDA. Unos 15.000 venezolanos eran atendidos en 2016 bajo el Programa de Diálisis del Seguro Social. Hoy no llega a 6.000 pacientes y, según CODEVIDA, muchas de esas personas han muerto sin que existan cifras oficiales. En el momento que si no llegas temprano meten a otra persona o cambian la lista y el paciente tiene que volver a venir el día siguiente a tratar de hacer asistencia para que en un momento dado le coloque su diálisis. Yo sé que el paciente corre peligro porque, por supuesto, el cuerpo se llena más de líquido y se descompensa. Una sesión de diálisis cuesta en torno a mil dólares, así que un centro privado es imposible para esta familia en Venezuela, donde tres de cada cuatro personas viven en pobreza extrema. Por referencia de los mismos pacientes que estuvimos conversando con ellos, estamos acudiendo a los lugares o a los laboratorios que ellos mismos nos refirieron, que eran los sitios más o menos, sabes, que son más accesibles para poder así cubrir y hacer los exámenes lo más pronto posible, como nos lo indicó la doctora. El gobierno atribuye la crisis a sanciones internacionales que buscaron sin éxito la caída del presidente Nicolás Maduro. La semana pasada se anunció la inauguración de una unidad de diálisis y un centro de trasplante. Otros servicios fueron reabiertos tras años inoperativos. Según Codebida, el colapso ocurrió antes de las sanciones. Los pacientes denuncian las malas condiciones de los servicios, sin elevadores, espacios accesibles o incluso agua corriente en las instalaciones de salud, síntoma de la crisis crónica de los servicios públicos en este país. Se suma la falta de personal, pues muchos médicos y enfermeros especialistas se emigraron huyendo de pobres salarios. Pese a ello, las familias no desisten y luchan por mantener viva la esperanza y a sus pacientes. Para nosotros ha sido bastante difícil, pero cuando tú ves a tu familiar que tiene ganas de vivir, de luchar, que te sale de la máquina y dice, tengo hambre, eso te da valor a ti y te dice, hay que seguir. Y bueno, ante todo, con la voluntad de Dios y la fe de que todo saldrá bien.